¿Quién dijo que no se puede dominguear en el centro? Nos vinimos para Palaceto, un pedacito de Italia, ubicado en Medellín. Hace más de 30 años, Elena y Danilo crearon este hermoso lugar, trayendo todo el sabor italiano con el que Elena creció y enamoró a Danilo. Hay ciertos platos que son los tradicionales italianos que vas a conseguir en cualquier restaurante y hay otros platos que son de autoría míos. Sin duda, este lugar está lleno de muchos detalles de fina coquetería. Se siente la tradición en cada uno de sus platos y, cómo no, si Elena nos contó que la pasta y el pan francés lo hacen aquí. El que nos dio la fama y sigue gustando muchísimo es la lasaña del Palaceto. El lugar es súper acogedor. El restaurante está ubicado en una casa tradicional del centro, pero decorada con elementos que de una te transportan a una casa tradicional italiana. En nuestra ciudad hay lugares increíbles para conocer. Anímate a conocer algo diferente y enamorarte de ese bonito lugar. Él es más italiano que yo hoy en día. Come pasta y todo. Pues sí, es muy italiano.